que no puede complecer se note en tu cara se note en tus labios se note en tu cuerpo curioso, violento que no te da nada te dejas para casa y en tu ausencia prometaste el momento que no está es para buscar a aquel a el que si se compraste como el amor a aquel enamora una mujer que no puede complecer